Bendiciones, sobre la próxima semana o dos voy a estar compartiendo con ustedes de un viaje corto que tomé a Puerto Rico y en este día, como pueden ver, estoy encima de unas piedras muy gigantes, muy grandes, que para muchos en nuestra vida espiritual podemos considerar como obstáculos, obstáculos inmensos. Pero si nosotros hemos leído la palabra y entendemos que el Señor nos dice que si cambiamos nuestro peso con Él, el peso de Él, el peso de Él es liviano, con el peso de Dios sobre nosotros, vamos a poder traspasar los muros, como se dice, vamos a poder caminar sobre las piedras como me ven caminando en este momento. Para muchos estas piedras pueden simbolizar lo último, la muerte, lo peor, pero si como cristianos nos ubicamos bien donde Dios desea que nosotros estemos, estas piedras van a ser formas de transporte para nosotros, de llegar a un lugar quizás no óptimo, a un lugar mucho mejor. Con esto los quiero dejar en este día, solamente que dejen que esto se haga uno en usted y en mi vida, sabiendo que todos estos obstáculos que estamos enfrentando no son nuestro final, son solamente vías a algo mejor, derechito de El Dorado, Puerto Rico, con ustedes el pastor Joel, Dios lo bendiga. Gracias.